El DTB Amigos todos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común por DTV. Estamos en un proceso indetenible de crisis creciente, de crisis que se profundiza y la gente se pregunta hacia dónde va toda esta acción del gobierno, acción de la oposición legal o alcahueta del gobierno y a dónde va la vanguardia que combate desde las barricadas y desde la calle contra un gobierno de esbirros y asesinos. A veces me dicen que repito argumentos, pues acostumbrémonos porque habrá que repetir muchas veces que este régimen, por ejemplo, debe ser expulsado del poder porque representa una tiranía extranjera de la cual es gobierno títere. Habrá que repetir muchas veces que estamos por la disolución de los cuerpos represivos que han tomado el camino nazi de golpear a la población, de torturar a los habitantes, de llenar de gases tóxicos, las urbanizaciones donde están las barricadas y que sobre todo andan con una caza impresionante a los militantes sacándolos a medianoche de sus casas para llevarlos a interrogatorios. Eso es propio de un Estado policial. Eso lo aprendieron de los castristas, de los estalinistas. En la tradición histórica, un gobierno como el de Maduro no se inspira precisamente en las mejores tradiciones democráticas de Occidente, sino en el atropello puro y simple de gobiernos totalitarios. Ellos no han podido construir un gobierno totalitario porque no se lo hemos permitido, porque no lo hemos dejado. Pero si fuera por ellos hace rato hubieran convertido a Venezuela en un Estado como el cubano. Pero hay diferencias sustanciales. Nuestro país sigue siendo un país capitalista, solo que ellos lo han reventado. Mientras que la revolución castrista hizo de Cuba un Estado estatista, completamente estatista, donde el Partido Único dicta la voluntad a todos los millones de habitantes de esa isla. Miserable, ruinosa, en el último Estado de postración económica y social, en el último Estado de indefensión de los pobres humanos que quedaron allí durante 55 años como presa fácil de la opresión castrista. Y la única manera que tuvieron de salir de esa situación era lanzándose al mar en los famosos balseros que cuando se salvaron de los tiburones llegaron por centenares de miles a Miami. Bien, el Estado venezolano no es como el Estado cubano, pero no es tampoco como el Estado democrático. El Estado democrático, aunque con impresionantes defectos, permitía una sucesión, una alternabilidad en el poder, y bajo este régimen de estos vagabundos ello no es posible. Había los sufructos de ciertas libertades económicas. Con este régimen se acabaron las libertades económicas. Nos han enseñado estos tiranos a valorar lo poco o mucho positivo que tenía la llamada Cuarta República. Habíamos aprendido, por ejemplo, a que las manifestaciones se tenían que respetar, que no tenían que terminar en masacres de cuerpos especializados, de bandas armadas paramilitares del gobierno. Habíamos aprendido a producir para un mercado al que se satisfacía plenamente o en gran medida con la producción nacional, sobre todo de los bienes básicos, alimenticios, del textil, del calzado, de artículos de construcción. Pues bien, todo eso, la mano tenebrosa de este sistema policial y de economía detrastadas una detrás de otra han terminado por arruinar el conjunto de la producción nacional, han liquidado la industria, han liquidado ahora también el comercio al penalizar los inventarios y al hacer inviables las transacciones con una moneda estable porque también acabaron con la moneda. La gente se pregunta hacia dónde vamos y es muy sencillo responderlo. Si no hay un corte quirúrgico a esta situación, vamos a más hambre, más represión, motines militares, hiperinflación, moneda destruida y a un estallido social que es el lógico desenlace de un gobierno que nos ha llevado al punto de la desesperación nacional y sólo un estallido que implica por supuesto la fractura militar está en el calendario de las próximas semanas para hacer viable un cambio de régimen. es sobre ese cambio que hay que pensar que hay que empezar a perfilar las características que necesitamos de él quizás presidido o necesitando ser presidido por una junta cívico-militar que tendrá como tarea nada más ni nada menos que rehacer el Estado venezolano. Les habló Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común por DTV.